Hola, bienvenidos al mundo de la naturaleza medicinal de Fabián, donde conoceremos la inmensa variedad de plantas medicinales. Suscríbete y bienvenido. Hoy hablaremos de la planta llamada Huamuchil, de nombre científico Piteselobium dulce. El Piteselobium dulce, popularmente conocido como Huamuchil del Nahual Huamuchil o también llamado Gallinero, Pinsan, Chiminango o Hina. Es un árbol de la familia de las Leguminosas. Este árbol posee flores de un tono verde claro o amarillento. Su fruto comestible es una vaina angosta y larga, de 15 a 20 centímetros de largo, por 10 a 15 milímetros de ancho. Se presenta encorvada o enrollada en forma de espiral. Su pulpa puede ser blanca, rosa o rojo claro. Originario de América, desde California hasta Colombia y Venezuela. Se ha introducido en África y en el Caribe. Habita en selvas secas, en terrenos planos, cerca de arroyos temporales. Tiene múltiples usos, desde el alimenticio, forrajero, adhesivo, aromático, pinte, medicinal, melífero, para construcción y como leña y carbón. En México se hacen bebidas frescas, atoles y salsas. También se consume directamente con sal, chile y limón. Pitesilobium, del griego pitecos, mono y elobium arete, arete de mono, por la forma de sus frutos, que es dulce por su sabor. Y huamuchil proviene del náhuatl huamuchil. En México existen nueve especies. El fruto del huamuchil es conocido como rosca, en la región del Ébora, en el estado mexicano de Sinaloa, donde se encuentra la ciudad de Huamuchil, cuya planta epónima le ha dado nombre a dicha ciudad. En otras regiones se usa el término huamaras para referirse al fruto. En las regiones de México, donde este árbol crece, es común el encontrar sus frutos a la venta en los mercados de los pueblos y ciudades. Sus frutos son carnosos, usualmente se consumen crudos. Esta especie se conoce también como una buena fuente de alimento para las abejas de miel. Se le considera antiparasitario y astringente, además de usarse en el ámbito medicinal. Es efectivo para prevenir enfermedades o curarlas, como la diarrea, males estomacales, cólicos, llagas, heridas, granos y para reforzar la dentadura. También se pueden desarrollar gran cantidad de gases que a su vez limpian los conductos de microvirus en el organismo, evitando así posibles enfermedades. El fruto del guamuchil es una muy buena fuente de vitaminas. Contiene entre ellos ácido ascórbico y tiamina. También contiene fibra dietaria y proteínas de buena calidad. Para preparar la infusión se necesitan 40 gramos de corteza de la raíz para un litro de agua. Para la indigestión se recomienda el consumo de las hojas con sal y pimienta. Y recuerde, en caso de enfermedad o alergia, acudir al médico. Consuma hierbas medicinales con cuidado. Yo soy Fabián y este es su canal, La Naturaleza Medicinal de Fabián. Muchas gracias. Gracias. Gracias.